De Víctor Jara, una canción que se llama Canción de cuna para un niño vago La luna en el agua Va por la ciudad Bajo el puente un niño Sueña con volar La ciudad lo encierra Jaula de metal El niño envejece Sin saber jugar Cuantos como tú pagarán El dinero es todo Para amar amargos Los días si no hay Duérmete mi niño Nadie va a gritar La vida es tan dura Debes descansar Otros cuatro niños Te van a gritar La luna en el agua Va por la ciudad 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 Gracias 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 Gracias